¿Qué es el contrato de Pachuca? Desde el inicio de sus actividades, Moby Park fue objeto de críticas y señalamientos por parte de vecinos y locatarios del primer cuadro de la ciudad. Las protestas contra los parquímetros se expresaron a través de lonas y anuncios, algunas colonias como la Periodistas mantuvieron su inconformidad hasta el final y en algunos sectores ni siquiera se pudieron instalar como es en la zona de hospital. Por ello es de celebrarse la decisión de los magistrados de anular un contrato calificado como de leonino, ilegal y altamente desfavorable, contrato que la administración quiso mantener oculto, pero que oportunamente dimos a conocer en los espacios de radar político. Por fin se anuló el contrato, pero la situación no debe quedar ahí. El ayuntamiento que preside Yolanda Tellería Beltrán deberá trabajar en el diseño de un programa que garantice la movilidad en la zona centro, que no puede volver a ser invadida por franeleros ni por comerciantes que se adueñen de las calles como si no hubiera autoridad. Pero eso sí, sin pensar en parquímetros, si es que no lo supera el propio ayuntamiento. Y se debe ir más allá. La administración de Yolanda Tellería está obligada a fincar responsabilidad, si es necesario penalmente, a quienes en la pasada administración permitieron que se firmara un contrato desventajoso para la ciudad y que tanto daño causó al comercio. El exalcalde Lezar García Sánchez, el entonces secretario Hugo Espinosa Quirós y el síndico jurídico Daniel Alviso Contreras firmaron el documento y debe analizarse qué tanta responsabilidad tienen. No es un hecho que se retiren los parquímetros, pero por lo pronto ha quedado demostrado una vez más el carácter arbitrario y abusivo de nuestras autoridades.